Hola, ¿cómo estás? Amor, ¿qué más? Bien, ¿tú podrías decirme dónde queda esa dirección? Esa dirección, esa dirección le da dos cuadras derecho, luego a la derecha. Pero es por acá, cerquita. Sí, bajas una cuadra y luego tiras a la derecha, al fondo más o menos te da esa dirección. Ah, bueno, me acuerdo. Bien, no, no, no. Ah, vale, pues mi amor. Esto es lo más que se ve en este país, viejo. Esto es lo más que se ve en este país. Señores, miren para ahí. Y cuadroso que va. Y cuadroso que va, como dice Cris, en el hijo de su maldita madre. Uy, hay que ver vaina, júrate. Ese blanco está remolcando al negro. Y el negro está remolcando a este. Hay que ver vaina en la vida. ¡No! 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 Yeah. Yeah. You gotta get the grill up, y'all. You can get it. Who are you? What you mean? You are not the man in this picture. No, I took that picture when I was in Africa. Yeah, but you can come in. Come sit down. Where are your eyebrows? What? 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 What?